y cómo están amigos bienvenidos una vez más a cn games y bueno es el día de hoy tenemos algunos links que como saben ya está el nuevo evento de Absolute WD el evento de Dinesmon pero vamos a checar aquí en las noticias que ponen es la información sobre el evento aquí están los bonos que vamos a obtener el primero es usar a los Digimon y el otro salen en el mega festival capture que son Marinangemon, Hitamon, Sherubimon y Kusuhamon y bueno el segundo bonus es el de siempre que será el líder de la partida cooperativa vamos a tener chips de evento y los Digimon que había mencionado anteriormente y que tienen un bonus de puntos también van a tener un bonus de ataque Marinangemon va a tener por 2 y los demás Digimon van a tener 1.5 y bueno así es todo en cuanto al nuevo evento tenemos dos gachas nuevos uno de medallas de habilidad y el otro de chips y bueno en medallas de habilidad sólo sale el Digimon que evoluciona en la businessmon que es Arobydramon y Sikimon y bueno en cuanto al de chips es lo mismo de siempre el chip C, el chip B, el chip C multiplica por 1.5, el chip B por 3 y el chip A por 6 y bueno yo ya hice me dejó bastante bien de hecho les voy a poner la captura como ven conseguí un chip B y un chip C del evento y conseguí los chip A de ataque que es un ataque especial y un ataque normal y la verdad me sorprendí bastante porque cuando vi el que el último slot era azul dije si ya salió el chip C y esto pues me va a molestar un poco me va a hacer que grinde más pero bueno vi el chip B de saltar antes y eso me reconfortó de hecho es que el problema es que a veces cuando tienes chips C te corren de las partidas pero bueno con el chip C ya es mucho mejor y bueno tenemos lo de también también cambiaron renovaron la lista del intercambio de monedas de coliseo ya está Barbamon, de hecho yo ya compré dos, les recomiendo que compren estos Digimon, son buenos Daemon era bueno, este también es bueno, así que se los recomiendo que consigan las medallas vamos a pasar a la parte del evento que como ven ya solo me falta la última dificultad y bueno pues estos son los premios, van a necesitar 21.000, no que diga 40.000 puntos para obtener los 21 fragmentos del Digimon, que es lo mínimo para el más 4 y bueno a partir de ahí cada 1.500 les van a dar estos premios y los primeros premios después de los 1.500 primeros les van a dar una medalla de Digimon y van a tener que hacer pues 4.500 más para que les den otra medalla de Digimon si es que quieren conseguir más y lo voy a hacer en cooperativo, como les digo pues yo cuando abro una partida el único que pido es que tengan chip, no importa que sea C, y que sea un Digimon que por lo menos sea más 3 o más 4 ¿por qué pido esto? porque hay veces que, de hecho incluso aunque lleven chip E, pero si los 2 que no tienen Awaken a veces no la entran, no la corro, porque bueno a veces uno de buena onda pues deja seguir la partida y a veces estos que ni siquiera tienen Awaken los matan y no se reviven y a veces pues para casa la misión y pues uno tiene que estar pagando 5 stones o ya perdió 50 de esto mil entonces por eso es que pido por lo menos que tengan más 3 y más 4 ya el chip la verdad me conformo con que tengan C, no importa que yo tenga A o B, la verdad te estoy de menos pero bueno, a ver si en cuanto a lo que yo pido, estoy poniendo el gameplay de la stage en velocidad por 2 porque está un poco tardadita, no como la pasada claro, pero si está un poquito tardada y de hecho se me ha hecho hasta esto, hasta este, hasta ese momento se me hizo bastante fácil y la ventaja que tenemos es que Kinasmon es, tiene debilidad a la oscuridad y a la luz y aquí no se la quitaran, bueno si le quitaron la debilidad, se la pusieron como neutro pero bueno hay veces que solo a los Digimon jefes, solo les ponen una, incluso una debilidad se las ponen como fortaleza pero esta vez no, así que bueno, hay muchísimos Digimon tipo luz y tipo oscuridad y por eso es tan fácil de hacerla, yo incluso por eso le puse mi chip a mi Crimson Mode que es mi más fuerte y el chipset lo puse a Susanamon por cualquier cosa un Digimon muy recomendado para este evento podría ser Kuzuhamon que tiene 1x1.5 más de ataque o de ataque especial y esa oscuridad, entonces Kuzuhamon podría ser muy buena elección igual Cherubimon, ya que es luz y también tiene 1.5 sus stats multiplicados de ataque y ataque especial entonces si hay dos Digimon que les recomiendo, que a lo mejor no sean top, es Kuzuhamon y Cherubimon y de ahí en adelante pues está Gaiatmon, está Belsimon, Kusanomon, hay muchísimos Digimon tipo luz de oscuridad y bueno, aquí ya llegamos a la última parte, Dinazmon déjenme decirles que pega bastante fuerte de hecho les recomiendo que guarden AP y que lo gasten todo al final con Dinazmon porque él si pega bastante fuerte, como ven le bajó bastante a Luzimon, más de la mitad y él se recupera, así que todos lo tengan cuidado, porque ya teniendo al AP y nada más soltando puro especial en toda la ronda, pues la pasan sin problema, de hecho yo creo que la vamos a pasar sin que muera alguno pero bueno, como ven la verdad no está tan difícil el evento, bueno y eso por los Digimon que hay por la debilidad que tiene, porque Digimon oscuro y con ataque oscuro y ataque y luz hay muchísima entonces pues es la ventaja, de hecho ya lo derrotamos ya se me olvidó decirles, en cuanto a las medallas, si hacen capturas en el banner de medallas guardenlas o ese Digimon háganle a Waken, todavía no la traspasen porque no hay campaña que de raids open o se traspasen las medallas entonces yo les recomendaría que las guardaran vamos a ver cuantos puntos me dio, recuerden que llevo yo mi chip D y hay dos chips C y también tenemos una Kuzu Jamón, así que vamos a ver cuantos puntos obtuvimos fueron 1656, estuvo bastante bien este es un no creo que el evento este es tan difícil 40.000 puntos en 6 días está bien y bueno, ya acabamos esto debo recordarles que bueno, si van a sacar el Digimon se los recomiendo al 100% que lo saquen con single target cual es el single target, ahorita se los muestro y bueno les voy a mostrar una forma de verificar como tiene esa signature skill se meten al menú de digievolución, se meten al Digimon y le dejan apretado en el icono del Digimon que quieran por ejemplo yo quiero a Digimon, lo dejo apretado y aquí ya veo, le pongo, le vuelvo a cambiar, le vuelvo a picar en los stats y aquí vemos los ataques que tiene como vemos ya tenía Dragon Roar, es el ataque que yo quiero y es el ataque que les voy a dejar, es el que les recomiendo de hecho y bueno, yo creo que esto ha sido todo pues espero que les haya gustado el video chicos el evento no esta muy difícil yo digo que si sacamos a Digimon y bueno ya saben denle like, comentenme que les gustaría ver suscríbanse al canal que voy a estar subiendo mucho contenido y pues nos vemos en el siguiente video chicos hasta la próxima ¡Gracias!